Muy buenos días, el sector salud confirmó el primer deceso de una persona con H1N1 en la región junina. Se trata de una persona de 71 años que fue ingresado el 28 de abril al Hospital Nacional Ramiro Peleprealé de Salud. Esa persona tenía comorbilidad ya que era una persona de avanzado estado, además sufrió una insuficiencia respiratoria y además un accidente cerebrovascular, lo que ocasionó su deceso. Cabe destacar que esta persona falleció el 15 de mayo y que eso ha sido confirmado por el director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud, el doctor Luis Zúñiga Villacresis.